Atendiendo a la evolución del índice de precios al consumo, la crisis ha logrado mantener, incluso reducir, la repercusión de los productos de alimentación en la economía doméstica. Según los datos del IPC, el precio que pagamos hoy por los alimentos de primera necesidad es muy similar al del inicio de la crisis. Los alimentos son hoy en Ourense un 0,4% más baratos que en enero del año pasado, pero también ocurre algo muy similar en el resto del país. Los propios comerciantes en ocasiones han optado por mantener el negocio a costa de la rentabilidad, no subiendo los precios e incluso llegando a bajarlos. Desde la Cámara de Comercio aseguran que no siempre es bueno que los precios se congelen, ya que las empresas que no han podido subir sus precios ven como esto afecta sus márgenes, frenando las inversiones y limitando la política de contratación de nuevos trabajadores. Lo cierto es que los consumidores ourensanos se han visto especialmente beneficiados por la contención de costes en la cesta de la compra. Desde el año 2000 a la actualidad del IPC en Ourense ha subido un 37,3%. En España el incremento fue del 41%. Por lo tanto, Ourense siempre ha mostrado un incremento de precios inferior a la media española. Seguimos siendo una de las provincias más baratas para la compra.